bueno que se puede apreciar el trabajo de dos motorcitos sacados de juguetes los motores de seis volt que están trabajando con la gumilla está produciendo nueve volt con seis 9 volt porque está variando entre 9, 9.4, 9.7, 9.8 digamos que 9 volt seguro el tamaño de los motores se puede apreciar que no son nada del otro mundo son dos motorcitos de seis a los cuales les instalen las poliadas para darle tamaño a la de arriba y quitarle tamaño a la de abajo se puede apreciar el eje de la de abajo que es un cañito finito con una ruedita que le dice pared para que no salga la corredita lo único que le da yo esto es que calienta el motor de arriba el motor que comanda recalienta mucho pero la verdad que está trabajando con una batería de seis volt ahí se ve esa batería negra y sigue produciendo nueve volt de repente baja un poquitito y vuelve a subir es todo producto de la tensión de la correda que es una gomilla hecha de cámara de bicicleta porque las gomillas que vienen al mercado acá las banditas esas no sirven para nada hacer que se revientan enseguida y la lástima saque el motor de 12 volt un motorcito grande para probar con un chico de menor consumo para ver si aguantaba más la batería porque al mero circuito cerrado con el otro motor me resulta que cuando enchufo para dar carga a la batería también se transforma en una una contracarga que frena al motor este que es el que está emitiendo esa cantidad de volt que con el otro motor llega a emitir 16 18 volt pero al instalarlo a la batería también para darle carga a la batería cerrando el circuito se frena el motor claro porque este motor de abajo a su vez chupa energía de la batería y manda entonces es una contracorriente ahí que no sabe lo que va a hacer y el motor se se tranca y el consumo es mucho mayor de todas maneras no me convence no me convence porque la batería no se puede retroalimentar con esto es simplemente ahí están los 9 volt de vuelta es simplemente tener un circuito hecho con batería para hacer una instalación con led pero la cosa es que siempre va a estar cargando la batería para que esté funcionando esto cargando la parte o sea cargándola con un cargador común enchufado en 220 darle carga a la batería para después de con ella hacer funcionar este equipo no le veo mucha ventaja si quizás para llevarlo a un campamento para tener de noche luz pudiera ser pero siempre y cuando el motorcito esté de arriba aguante el que está comandando la los movimientos porque ella está que bufa recalienta y hace un ratito que lo aprendieron 20 minutos lo cual no se puede confiar en que el equipo vaya a servir para transportarlo por ahí llevarlo con el otro si me animo a decir que con el otro motor de 12 más grande que son los primeros dos vídeos que tengo aquel con una batería de auto digamos podemos tener luz toda la noche prácticamente porque el amperaje que tiene una batería de auto no da que ver con lo que tiene esta batería no esta batería es de 6 volt y 5 amperes